Oigan, y mira, esta es una manifestación que llegó a límites en sospechados. Fue en el ayuntamiento de la ciudad turca de Neversir. Por poco se sale de control. La protesta estuvo protagonizada por una oveja, una cabra y tres corderos. Los inconformes sembraron la anarquía y el terror en el lugar. No dejaban salir a nadie. Quien se acercaba se lo empezaron a morder y a perseguir. Estuvieron haciendo... Creo que al parecer no hicieron pintas, pero estuvieron cerca de... Y bueno, el alcalde tuvo que salir a negociar. ¿Sabes qué querían? Yo creí que era una Cámara de Seguridad de San Lázaro y en la Cámara de Diputados de México. No, 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 porque el alcalde salió a negociar y estuvieron de acuerdo. Aquí no se hubiera podido negociar. Pero bueno, así las cosas en Turquía.